Muy buenas a todos y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ Y bueno chicos, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Eh, por aquí En el cual Krillin se nos había Puesto bastante gallito, eh Aquí las cosas como son Continuar Krillin se nos había subido un poquito Ya nos tocaba todo esto Joder A ver, ¿cuántos luvintos tengo? 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 Bueno Vamos por aquí arriba Tal, tal, tal Creo que puedo cambiar El equipo Hablas de jugador Creo que tenía más mierdas aquí Voy a llamar a salud Voy a cambiarlo por más defensa Eh, dragaje parcial que puedo cambiar Uy, mira, más zenis Opa, dentro Con más zenis equivale A más habilidades Así que Estamos invirtiendo Si, no Esto es Entonces Nah Así me vale Vale Joder, estos siguen siendo Tutorial de combate No, combate contra jefe Nada Tutorial de combate Tutorial de combate Joder Dentro de rescate ¿Quién rescatamos? Ah, uh Bueno, vale Ah, por yancha Sí, yancha Aunque seas muy inútil Le he hecho un clon de ti ¿Quién rescatamos? ¿Qué pasa? No No, no No, no No, no No, no 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 Lo No 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 Me No ¿Qué? ¿Qué? Ahm Vale 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 joder vale paso de de esto cargó aquí en tu cara a ver vamos a hacerlo joder vale ya es suficiente wea vale uy casi me lo cargó así vale vamos por culo vale solucionado vale vamos a hacer el recorrido de todas maneras porque es la más oh nivel 13 nivel 13 se veamos y burroncando bueno 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 creo que estos ya no son de de tutorial vamos a hacer el vamos a hacer el vamos a ir evolucionado venga, siguiente vamos a ir me paso ahí joder joder vale, ya podemos jugar con Buu joder joder la cara que se le ha quedado que se le ha quedado no no creo que se debe entender poco no exacto no 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 uno tiene caromelos no 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 eso Bueno, el voo. Akiumi? Poder combo. Vamos ahí. Toma, en la boquita. Bueno, que no tengo los de la esquina. Vamos ahí. Toma la boquita. Toma la boquita. Así yo. Lo he tirado a 20. Así. Vamos a tener un caramelo. Así. Vamos allá. Creo que me lo puedo comer. Sí, me lo como. Vale. Vale. ¿Es el principal? Célula. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No. 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 ¿ves que un... Esto es la cosecha para el pantalla? Ah, genial ¿Y los que había detrás qué? Bueno A ver Relativamente Es tutorial de combate Tutorial de combate Joder, los tutoriales de combate Combate, combate Aquí un rescate El de Piccolo Ah, coño, es verdad Si el otro rescate era el de Bu Bueno, da igual